Y con uno la doctora María Paro Casar a estas horas en su juicio comenta. María Paro, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? Bienvenida. Muy buen año, Pepe, qué gusto estar aquí. Pues los de Barón conmueven con su demanda, además justificada, porque lo que piden es garantía de justicia y quieren que la sociedad participe porque la autoridad sola no puede. No puede y hay una acusación no implícita, lo dijeron saliendo de la entrevista con el doctor Gertz Manero, que hay una ineptitud en el caso de la Procuración y Administración de Justicia en México. Han hecho una dura crítica para un evento que fue lamentable y sobre el cual a dos meses de haber ocurrido, pues no tenemos noticia de quiénes fueron los culpables, cuál fue el móvil y cómo está involucrado el crimen organizado dentro de esta comunidad. Así que, pues muy malas noticias. Un aspecto importante, María Amparo, perdón que te interrumpa. Ellos señalan que no puede explicarse la violencia que ahora los tiene a ellos en el luto familiar de toda una comunidad muy numerosa. No puede explicarse sin la complicidad, sin la anuencia, sin la colaboración de autoridades. Está comprobado, esta tarde hablé con Julián LeBarón, está comprobado que un jefe policíaco de Janos, Chihuahua, habría participado en la matanza que costó la vida de las tres mujeres y los seis niños. Tres mujeres que, por cierto, muy prolíficas, dejan 20 huérfanos. Sí, 20 huérfanos. Creo que es un diagnóstico atinado por parte de LeBarón, este secretario de Seguridad Pública que lleva muchos años en las administraciones municipales. Bueno, estaba localizado y se sabía que estaba vinculado al crimen organizado. Creo que le da el clavo y debe de ser un pilar de la estrategia de seguridad, Pepe, el romper ese vínculo tan extendido en tanta parte del territorio nacional, en tantos municipios de la delincuencia organizada con las autoridades, ya sea de obra pública, ya sea de seguridad pública, pues ahí donde hay dinero que repartir o bien derecho de paso para poder delinquir. El próximo domingo 12, este próximo domingo, el presidente de la República va a estar en Bavispe, Sonora, donde ocurrió la masacre, y seguramente el presidente le dará paso a escuchar las quejas, las demandas, las denuncias de la familia LeBarón, luego de la información que ha sido proporcionada por la Fiscalía General de la República, que les abrió el expediente, dando a conocer este dato de que por lo menos 40 personas habrían participado en la masacre. Bueno, pues salieron hoy diciendo que salían con un poquito de esperanza, que encontraron unas autoridades, digamos, empáticas con el caso, pero el hecho claro es que a dos meses de la matanza no tenemos prácticamente pistas, salvo lo que acabas de informar tú, Pepe, tres órdenes de aprehensión, aparentemente hay siete personas localizadas, Detenidas, hay siete detenidas. Pero no se sabe, no hay pruebas de que sean ellos los perpetradores de ese crimen execrable que presenciamos todos. Creo que hacen bien los LeBarón en mantener esto, Pepe, en la opinión pública, porque el problema de procuración y administración de justicia en este país ya no solamente es la delincuencia, sino la ausencia de consecuencias, la impunidad en la que vive este país. Y como decían los LeBarón, a ver, estas señoras dejaron 20 huérfanos, decías tú, pero si cada día hay 100 muertos, también hay 100 huérfanos, cuando menos. Y contra eso no podemos cerrar los ojos ni mirar hacia otra parte. Eso es lo que están pidiendo, independientemente del derecho a la justicia para las víctimas. Y lo que agradecen a los medios que están difundiendo. Dice, los medios deben ser el garrote que nos permita señalar al gobierno que no cumple. Cuando incumple la ley no debe servir solo para proteger al delincuente. La ley debe servir también, por supuesto, para castigar al gobernante que incumple con su compromiso popular. Te agradezco mucho, María Amparo, como siempre, tu análisis. Pepe, que tengamos todos un buen año a todo el equipo de UNO TV. Igualmente, comenzando por ti. La doctora María Amparo Casar le digo siempre, promete este 2020 estar siempre a estas horas en su juicio.